Y luego de que el cantautor argentino Leo Dan expresara su beneplácito de que su canción Te he prometido sea el tema principal de la película Roma, el cineasta Alfonso Cuarón respondió al comentario a través de su cuenta de Twitter. El cantante aseguró que el tema es uno de sus favoritos. Por su parte, Cuarón escribió en la misma red social, Gracias a ti, Leo Dan, tus canciones han sido los temas musicales de muchas vidas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.